Se movimienta, sé que escondigo peque, teque, que teque, mami, me neje, te meque. Se movimienta, sé que escondigo peque, hoy te voy a poner la cocolilla. Guay. Hasta que los vecinos se levantan. Hasta que los volumen, 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 hasta que los volumen debe serlo de esos salvajes no mágues bailando con lo que te traen. A mí me gusta que lo que te gusta es lo que me gusta no te lo va a traer Esto es bellaqueo duro pa' bajar el queso A mí me guste, yo te guste, yo te guste, yo te voy a caer A mí me guste, yo te guste, yo te guste, yo te voy a caer Te beso en el tonto, 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 tonto Es que tú te curas, mami, cuando yo te asusto Tonto, 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 tonto Tonto, 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 tonto De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, manianteo Las mujeres se dejan envolver El reggaeton de moda con que siguen en el tonto De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, manianteo Las mujeres se dejan envolver El reggaeton de moda con que siguen en el tonto Que en la noche está bella y no vuelan Están las nenas que se crean por la disco sola Solicitando y suerte Se mueven por el reggaeton El reggaeton perre me aprende en candela Ella va a arrecer Si lo que veo no lo creo Ella nos bebe en la secundaria No quiero hacer la cuenta Me sigue en la pared Me bateo la rodeo llevándola de guaseo Otra latista, la álvora Se me canta el diamante, no me la tengo Como el que soy una árbora No tengo la juro seguro pa' candela Ella va a activarse Si empieza a la suelta El se llama fuerte la atención pa' ver quién la complace Le bruta los diamantes El flow de gas Pero esa posición será algo interesante Ese movimiento hace que escondigo peque Ese movimiento hace que escondigo peque Ese movimiento hace que escondigo peque